¿Qué es el servicio de protección de facturas? El servicio de protección de facturas es el nuevo producto de gas natural fenosa que pretende cubrir las necesidades de aquellos clientes que puedan estar en situaciones de dificultad. El producto consiste en un seguro para que nuestros clientes dispongan de la facilidad de hacer frente a sus pagos en situaciones de dificultad o en situaciones de incomodidad frente a las que se puedan encontrar. Gracias por ver el video.